El juez Luden Martín Quirós declaró culpable del delito de parricidio a Jesús Antonio Blanco Mora, alias El Chino, quien asesinó apuñaladas a su hermana Yvette de la Concepción Mora de 40 años tras sostener una discusión por la vivienda donde habitaban el pasado 31 de diciembre del año 2022. El crimen ocurrió nueve días después que Blanco Mora fuera liberado bajo el régimen de convivencia familiar que otorga la administración del presidente Daniel Ortega a miles de presos comunes. Blanco Mora se declaró culpable de haber matado a su hermana de varias puñaladas. El hecho ocurrió en el barrio Marta Quesada, en el Distrito 2 de Managua. Con la declaración de culpabilidad y las pruebas presentadas, la Fiscalía está solicitando 30 años de prisión para Blanco Mora. En tanto, su defensa pide que sean solo 15 años de cárcel, pero será el juez quien determine en los siguientes días cuál va a ser la condena. El acusado anteriormente ha enfrentado problemas con la justicia y desde los 16 años tiene antecedentes penales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.